DESPIERTA ESPAÑA, QUE NO TE ENGAÑEN El PSOE, una máquina de enchufes y dedazos Nepotismo, dícese de la utilización de un cargo para designar a familiares o amigos en determinados empleos o concederles otro tipo de favores, al margen del principio del mérito y la capacidad es decir, amiguismo, favoritismo, enchufismo, parcialidad, en definitiva, dedazos Y si además se da en el ámbito público, el nepotismo es aún más grave y perverso puesto que la colocación de familiares, amigos y afines de toda índole y condición se hace empleando recursos ajenos, con el dinero de los demás, el de todos los españoles lo cual es una forma de corrupción y desde luego una absoluta inmoralidad Dentro de la política hay ciertos puestos de libre designación que responden, como es lógico, a cargos de confianza pero una cosa es que el gobierno de turno nombre a los altos cargos que le son propios dentro de la estructura habitual del ejecutivo respetando unos mínimos estándares de talento y valía y otra muy diferente, que actúe como un burdo mecanismo de colocación y favoritismo partidista Pues bien, el PSOE se ha convertido justamente en eso, y más concretamente su sanchidad autoproclamado dueño y señor de España y los españoles puesto que nunca antes en la historia reciente del país hemos asistido a semejante nivel de clientelismo y enchufismo como con Sánchez El PSOE es una máquina de enchufes, que por no respetar no respeta siquiera las más altas instituciones ni la más mínima de las formalidades Y lo hace a las bravas, sin vergüenza, ni de coro, ni límites, ya que coloca los suyos en todos los puestos posibles e incluso donde no es posible con el único fin de colonizar el Estado y vivir a expensas del contribuyente de ti, de mí, de todos nosotros Esta misma semana hemos conocido dos nuevos ejemplos Por un lado, el nombramiento de Dolores Delgado, exministra de Justicia con Sánchez, como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática Y por otro, el nombramiento de Carlos Ocaña, amigo del presidente, como consejero de Telefónica El manejo de la Fiscalía General del Estado a manos del gobierno no tiene precedentes en la historia de la democracia española Es un escándalo de primer orden Hasta tal punto llega la sumisión y el servilismo del fiscal general que los propios fiscales, pese a ser un cuerpo jerárquico, piden el cese o dimisión de su jefe por pura vergüenza torera Y es que, aunque la ley dice que la Fiscalía debe ser un órgano independiente, la realidad es bien distinta bajo el gobierno de Sánchez Es que, ¿la Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende? Sí, sí, del gobierno Pues ya está Tanto es así que el presidente, ni corto ni perezoso, colocó en 2020 como fiscal general del Estado a Dolores Delgado, su propia ministra de Justicia para favorecer a sus socios independentistas encausados por el procés Su nombramiento causó estupor, sorpresa y perplejidad entre los fiscales Pero se hizo igualmente Cuando abandonó el cargo a mediados del año 2022, Delgado propuso como sustituto a su segundo, Álvaro García Ortiz que en su día fue fiscal del Prestige, ¡oh casualidad! Y su nombramiento también fue polémico, ya que su renovación en 2023 no contó con el aval del Consejo General del Poder Judicial por no ser idóneo para el cargo Aunque esta decisión no es vinculante, resulta muy significativa dado que es la primera vez que el Poder Judicial se posiciona en contra del candidato de Moncloa Pero da igual, la cuestión es que se hizo Y desde que es fiscal general, Ortiz ha ido de escándalo en escándalo, de charco en charco, de tropelía en tropelía, hasta el día de hoy En un primer momento intentó colocar a su querida Dolores Delgado como fiscal de sala de lo militar para premiarla Pero el Tribunal Supremo anuló ese ascenso tras apreciar desviación de poder Y después lo intentó por segunda vez nombrándola fiscal de memoria democrática Pero tampoco, el Supremo ha vuelto a pararle los pies Segundo varapalo que le da la justicia por sus nombramientos discrecionales ¿Y cuál ha sido la reacción de García Ortiz? ¿Corregir? ¿Pedir perdón? ¿Disculparse al menos? No hombre, no La culpa es del Supremo, que le está haciendo la puñeta sin venir a cuento ¿Esperaba el fallo que hoy hemos escuchado? Bueno, no sé si el fallo era esperable, pero desde luego no ha causado sorpresa Porque la línea de exigencia de la sala tercera del Tribunal Supremo respecto a los nombramientos de la Fiscalía General Es, como digo, muy exigente, muy distinta a toda la trayectoria Muy distinta a toda la doctrina o la jurisprudencia que venía teniendo esta sala tercera Así que no ha causado excesivas sorpresas Muy distinta, dice Ortiz Y ello, a pesar de que Ortiz reconoce que se saltó el procedimiento establecido para ascender a Delgado Hay una ley de memoria democrática que dice que tiene que haber un fiscal de sala Hay una convocatoria para que ese fiscal de sala puedan, todos los compañeros de la carrera fiscal, ir a él Hay una convocatoria del Consejo Fiscal precisamente para verificarlo y se convocan elecciones Lo que hacemos es convocar ese Consejo Fiscal Lo anticipo para que no pudiera coincidir la toma de posesión con la campaña electoral Y no es agradable que instrumentalicen en una campaña electoral cualquier acto de la Fiscalía Y en esas circunstancias, de manera sorpresiva, se plantea una posible incompatibilidad Yo lo veo como una cuestión dilatoria Y alguno de los vocales que estaban allí incluso verbaliza Dice, pero señor Fiscal General del Estado, vamos a instruir este expediente de incompatibilidad Porque sabe usted que dentro de dos semanas va a haber elecciones Y seguramente el gobierno que venga no le va a importar la memoria democrática Y yo pensé, efectivamente, esto es una táctica dilatoria Es decir, si gana el Partido Popular, esto se desaparece y se acaba el problema Y claro, yo a la vista de ese panorama, viendo que no hay razones objetivas para apreciar esa incompatibilidad Viendo que ya habíamos iniciado un expediente en el que la inspección valora si existe o no de manera objetiva Digo, no, hay que tirar para adelante, por decirlo de alguna manera No puede un requisito formal impedir que se cumpla la ley Y una resolución o una idea del Fiscal General Evidentemente el Supremo me ha corregido Hay que tirar para adelante, dice Ortiz Al fin y al cabo, ¿qué más darán los procedimientos y las formalidades, no? Palante como los de Alicante, hombre, claro que sí, que para eso soy Fiscal General del Estado Pues esto es lo que hay, amigos Pero ojo, mucho ojo, porque lo de la Fiscalía solo es una gota en un océano de arbitrariedad y colocaciones a dedo por parte del gobierno El segundo caso de enchufismo que hemos conocido esta semana es el de Telefónica Aprovechando que el gobierno ya ha comprado con nuestro dinero el 7% de la operadora Tras destinar más de 1.600 millones de euros Sánchez ha colocado a su amigo Carlos Ocaña como consejero en representación del Estado ¿Y quién es Carlos Ocaña? Pues, entre otras cosas, coautor, junto al presidente del gobierno, del libro La nueva diplomacia económica española El libro de la tesis doctoral de Sánchez Una tesis que, según destapó en su día ABC, estaba llena de plagios, errores de bulto e irregularidades académicas Sea como fuere, la cuestión es que escribir con o para Sánchez tiene premio Y premio gordo, además, porque sentarse en el Consejo de Administración de Telefónica implica cobrar entre 120.000 y unos 220.000 eurazos al año Ahí es nada, señores Y no es el único, porque Irene Lozano, que ha escrito los dos últimos libros de Sánchez, Manual de Resistencia y Tierra Firme Ha pasado por varios altos cargos Desde secretaria de Estado y presidenta del Consejo Superior de Deportes A directora de la Casa Árabe, función que desempeña en la actualidad Pero la cuestión, lo realmente importante, es que no son meras anécdotas ni casos aislados Más o menos excepcionales No, ni mucho menos El enchufismo se ha convertido en algo estructural bajo el gobierno del PSOE En una forma de entender la política que nada tiene que ver con la designación de gente competente y preparada Para gestionar los servicios públicos Sirviendo así de la mejor forma posible al conjunto de los españoles Sino en servirse del poder para colocar amiguetes, fieles y allegados Buscando el beneficio personal y el beneficio partidista El Estado es Sánchez, y Sánchez es el Estado Esta forma de apropiarse de la administración pública en nombre propio Es muy, muy peligrosa Porque, entonces, el Estado ya no sirve a la población Sino que es la población la que sirve al Estado Y, por tanto, al propio Sánchez Ejemplos de enchufes y dedazos hay muchos bajo este gobierno Muchísimos Consejo de Estado Exministra del PSOE Tribunal Constitucional Exministro y Exdirectora General del PSOE CIS Exsecretario de Estudios y Programas del PSOE CNI Exsecretaria de Estado del PSOE Tribunal de Cuentas Exdirectora General del PSOE AENA Exdiputado del PSOE Red Eléctrica Exministra del PSOE Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia Marido de Vicepresidenta del PSOE CNMV Marido de Vicepresidenta del PSOE Instituto Nacional de Estadística Exsecretario de Estado del PSOE Renfe Exsecretario General de Industria del PSOE Indra Exjefe de Gabinete De Ministro del PSOE Ispasat Exministro del PSOE Agencia EFE Exsecretario de Estado del PSOE Correos Exsecretario de Estado del PSOE Paradores Exministra del PSOE Radiotelevisión Española Militante del PSOE Embajadas ante la ONU La OCDE La UNESCO Y la OEA Exministros y exaltos cargos del PSOE Todos ellos Y así Podríamos Continuar Y continuar Y continuar ¿Significa esto que antes no había enchufismo? Pues no Como digo, los diferentes gobiernos de la democracia Tanto del PSOE como del PP Han colocado los suyos cuando han tenido ocasión Pero la diferencia con Sánchez es que Hasta ahora, al menos Se habían respetado una serie de límites y líneas rojas Para evitar la colonización completa del estado Por parte de uno u otro gobierno Y eso Es lo que se ha roto en España Lo lógico y normal Es que el gobierno nombre al fiscal general del estado Pero lo que no es lógico ni normal Es que nombre a su ministra de justicia O que el candidato escogido no cuente con el aval del Consejo General del Poder Judicial Tampoco es normal que el gobierno meta con calzador en el Tribunal Constitucional A otro exministro de justicia y a un alto cargo de presidencia No es normal que amenace con asaltar el órgano de gobierno de los jueces Rebajando de forma unilateral las mayorías que establece la ley Sin llegar a un acuerdo con el principal partido de la oposición No es normal que el gobierno utilice el CIS con fines partidistas Y no es normal que Sánchez nombre con total descaro a amiguetes Que no tienen ni la más mínima cualificación para desempeñar ciertos cargos en empresas U organismos públicos cuyo funcionamiento pagamos todos Además, por si todo esto no fuera ya preocupante per se El pasado 30 de abril, a escondidas, sin anunciarlo ni hacer ruido El gobierno aprobó una orden para que a partir de ahora Cualquiera pueda ser designado como directivo público sin necesidad de ser funcionario Tal y como sucedía hasta el momento Esto significa que los subdirectores generales También podrán ser elegidos entre personas que no pertenezcan a ningún cuerpo funcionarial Lo cual resulta inédito en la administración pública española Y cuidado, porque también se baraja la posibilidad de modificar el acceso a la judicatura El PSOE, en definitiva, quiere politizar por completo el Estado Extendiendo el dedazo como nunca antes en la historia de la democracia española Tenemos el Estado más caro y politizado de la democracia Y Sánchez, una vez más, ha mentido a todos los españoles Fijaos, esto es lo que decía en 2016 Cuando se le preguntaba por el número de ministerios que tendría en caso de ser presidente Va a tener más o menos la media de las carteras que ha habido durante estos últimos 37 años de democracia Pero habrá, si le puedo garantizar, una cartera de igualdad, habrá una cartera de cultura Y habrá una cartera de sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático Realidad, el gobierno de PSOE y Sumar tiene 22 ministerios Rajoy tenía 13 Y esto decía cuando se le preguntaba por los asesores Uy, desconozco los que hay, pero tendré menos de los que tiene el señor Rajoy Realidad, Sánchez cuenta con más de 1.600 colocados a dedo entre asesores y altos cargos Con un coste de más de 130 millones de euros en sueldos al año, casi un 30% o más que el gobierno de Mariano Rajoy Y esto decía Sánchez sobre las vicepresidencias Pues me gustaría que fuera una y que fuese vicepresidenta Decía que quería tener una el presidente Bueno, pues la realidad es que ha llegado a tener cuatro Cuatro vicepresidencias, todas mujeres, eso sí El problema es que esto ya no es una cuestión de cargos o de dinero, que también Sino de calidad democrática e institucional Una cosa son las instituciones y otra muy diferente los políticos y los partidos Y cuando se confunden ambas, empiezan los problemas Los problemas de verdad España era una democracia sólida y asentada hasta hace bien poco Donde se respetaban las instituciones Pero ya no lo es Sánchez quiere el poder absoluto No quiere contrapesos ni voces críticas que le hagan sombra Y eso no es democracia Al menos no una democracia plena, es otra cosa Una cosa mucho peor No lo digo yo, lo ha dicho esta misma semana el gobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos en su última comparecencia en el Congreso De acuerdo con distintos indicadores Desde la crisis financiera internacional se está produciendo un deterioro de la percepción De la confianza por tanto de los ciudadanos en las instituciones Que es generalizado en la mayor parte de los países Pero que está siendo particularmente, ese deterioro ha sido particularmente relevante En el caso español Y esto es muy importante porque El grado de confianza que generan las instituciones en los agentes económicos Son un determinante fundamental del crecimiento a largo plazo de las economías Esta y no otra es la clave de todo Los enchufes y los dedazos no son el problema Son el síntoma de una enfermedad mucho mayor El deterioro institucional de España Porque un país sin instituciones que funcionen correctamente al servicio de la gente Es un país fallido Una democracia de segunda o tercera división Y es ahí, justo ahí, hacia donde vamos Con paso firme, de la mano del socialismo La trinchera de llamas 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 Gracias.